Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologista Apprentice. Amigos, sabemos que la secuenciación de ADN ayuda a los científicos a resolver las preguntas que los seres humanos hemos tenido sobre los animales durante siglos. Al mapear los genomas de los animales, ahora los científicos tienen una mejor idea de cómo, por ejemplo, la jirafa obtuvo su enorme cuello, o por qué las serpientes son tan largas, o por qué las tortugas viven tantos años. La secuenciación del genoma nos permite comparar y contrastar el ADN de diferentes animales y descubrir cómo evolucionaron de una manera única. Pero en algunos casos nos enfrentamos a diferentes misterios, ya que a algunos genomas de animales les faltan ciertos genes, que aparecen en otras especies similares y son necesarios para mantener las especies animales con vida. Estos genes aparentemente faltantes se conocen como Dark DNA o ADN Obscuro, y su existencia podría cambiar la forma en que pensamos sobre la evolución. Adam Hirgripp, científico de la Universidad de Oxford, encontró este fenómeno al secuenciar el genoma del hirgordo, de nombre científico Xanomis obesus, una especie de gerbo que vive en los desiertos. En particular, él y sus colegas querían estudiar los genes de los gerbos relacionados con la producción de insulina, para comprender por qué este animal es particularmente susceptible a la diabetes tipo 2. Pero cuando buscaron el gen llamado PDX-1, que controla la secreción de insulina, se dieron cuenta de que este gen no estaba, al igual que otros 87 genes. Algunos de estos genes faltantes, incluyendo el PDX-1, son esenciales. En teoría, sin ellos, un animal no podría sobrevivir. Entonces, ¿dónde están estos genes? La primera pista para encontrar estos genes fue que varios de los tejidos corporales del hirgir encontraron los componentes químicos que creerían instrucciones de estos genes, entre comillas, faltantes, y esto solo sería posible si los genes estuvieran presentes en algún lugar del genoma, lo que indica que en realidad no faltaban, sino que estaban ocultos en otro lugar. Las secuencias de ADN de estos genes son muy ricas en moléculas de guaninicitocina, dos de las cuatro moléculas básicas que forman el ADN. Lo que sabemos es que las secuencias ricas en guaninicitocina causan problemas para ciertas tecnologías de secuenciación de ADN. Esto hace que sea más probable que los genes que buscaban fueran difíciles de detectar. Por esta razón, a esta secuencia oculta se le llama ADN oscuro, como una referencia a la materia oscura, lo que se cree que construye aproximadamente el 25% del universo que no se puede detectar. Este tipo de ADN oscuro se ha encontrado previamente en aves. Los científicos han descubierto que faltan 274 genes de los genomas de aves actualmente secuenciados. Pero el enigma más emocionante de resolver es averiguar qué efecto ha tenido el ADN oscuro en la evolución animal. Y esto es todo por este video, espero que les haya gustado. Abajo en la caja de descripción voy a dejar como siempre los links a ciertos artículos para que ustedes puedan checar más información que la que se encuentre en este video. No se olviden de visitar TheVioleseAprinces.com Seguidme en mis diferentes redes sociales y yo los veo en el siguiente video. Bye.